Chiquita, ¿cómo es tu nombre? Anabel, señora. No, Anabel no es un nombre para vos. Vos necesitás un nombre más africano, que suenen los tambores cuando uno te llama. Algo como Moqueca. Sí, a partir de ahora te llamaré Moqueca. ¡Moqueca! ¿Qué señora? ¿Sabés qué? Así como me ves, sencilla, humilde, yo fui la presidenta de un país. ¿Cuál señora? Perietoslovaquia. ¡Reí conmigo, Moqueca! ¡Haj Chau! ¡Haj jojo! No, 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 no! ¡ lah!